Yo la verdad no quiero, porque sería meternos un dato de archivo que no tengo la estadística precisa, pero creo que jamás sucedió lo que vamos a ver en un campo de juego. 127 muertos, así como, escucha, en Indonesia, un partido que tiene contenido de clásico, de partido muy importante, obviamente la cantidad de gente en el estadio, más de 50.000 personas, enfrentamiento entre hinchas que habían perdido, estamos hablando de el Arena Football Club con el Perseballa, allí mismo en Kanjunú, en Indonesia, cuando se produjo esta invasión de campo de juego, perdió 3 a 2 el equipo que perdió, ingresaron sus hinchas a la cancha, ahora remitieron con todo lo que había, rivales, y demás, una verdadera avalancha humana, esto es lo que provoca, en términos generales, más allá de alguna agresión, digo, el carácter de las muertes, ¿no? ¿Qué es lo que provocó las muertes? Más que nada la avalancha de tantos miles de hinchas sobre otros, bueno, 127 muertos, yo creo que dentro de un campo de juego, para mí supera absolutamente todos los récords, al menos que uno tenga conocimiento, dentro de un campo de juego, porque han caído tribunas y demás, digamos, otro tipo de accidentes con similares números, pero dentro de un campo de juego, una avalancha semejante, la verdad que, para lamentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!